Muy buenas sentidos, bienvenidos a Home Alone, solo en casa. Ahí están nuestros padres, somos un adolescente, ya tenemos una determinada edad para quedarnos solo en casa. Y parece ser que nuestros padres se van a ir de cena. Entonces nos quedamos solos y algo malo va a pasar. Vamos a verlo juntos, juego que tiene dos finales, eso indicaba. Vale, pues nada, vamos a verlo. Papá, muy bien Jason, tu madre y yo nos vamos a ir a cenar. Dice, como no tienes escuela, no tienes colegio mañana, te hemos dejado una lista de algunas cosas que quiero que hagas en el tiempo que nosotros estemos fuera y regresemos. Lo encontrarás, vale, en la cocina. Dice, es una cena muy elegante, cariño. Por favor, solo llámanos si tienes que hacerlo, ¿vale? Tienes una buena tarde, hijo. Estaremos antes de que te des cuenta, ¿vale? Se van nuestros padres, estamos nosotros aquí en nuestra habitación. Y muy bien, vamos a ver la tarea de... La lista de tareas, ¿ok? Ver qué tareas tenemos que hacer. Comerse una pizza del refrigerador, ¿vale? Pues vamos a ver dónde está el refrigerador. Está aquí. Vale. Pues nada, vamos a comernos una rica pizza. Vale. Dice que puede tardar un rato. Puede hacer alguna otra cosa mientras. Vale, de acuerdo, pues... Regar las plantas. Regamos las plantas, aquí me parece... Sí, aquí hay una. Vale, regamos una planta. Vamos a ver dónde hay más. Aquí hay otra. Yo como si fuera mi casa, ¿verdad? ¿Y hay alguna? No. Ahí hay ropa sucia, parece ser. Ahí hay otra planta. Vale. Vale, dice todas las plantas están... Regadas. Podemos devolver el agua. Ok. A su lugar. Más cositas. Barrer la cocina. ¿Qué ha sonado? No sabemos quién es, entonces no le vamos a abrir la puerta, ¿vale? Vamos a pasar del tema. Parece ser que se ha ido. Vale, la pizza ya está, ¿no? Vale, pues vamos a... A comernos la pizza, ¿no? Ahí estamos, bien rica. Una pizza. Para que el chico esté alimentado. Ahí estamos. Yo también ya os digo, yo prefiero hacerla en el horno, como él, ¿eh? Mucho antes que en el microondas. Pero bueno, sé que hay las especificas, ¿vale? Para el microondas. Vale, pues vamos a ir por orden. Barrer la cocina. Vamos a barrer la cocina. Y barremos la cocina. Barremos toda la cocina. Somos un buen chico. O una buena chica, sí. Porque tampoco lo especifica, ¿verdad? Somos una persona. Una persona muy joven. Vale, barremos. Eso es. Vale, dice que tenemos que devolver la escoba a su sitio. ¿Y qué nos queda? Poner las ropas. Vale. Nos llaman. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Será el que está en la puerta? Sí. ¿Qué demonios ha sido eso? Madre mía. Creo que había ropa por aquí. Vale, vamos a poner la lavadora. Parece que ya ha acabado. Vale, de acuerdo. Y quedaría terminar la lavadora, ¿no? Pero bueno. ¿Qué narices? ¡Ay, ay, ay! Vale. O sea que este es uno que directamente viene y te atrapa. Vete tú a saber con qué intenciones. Hay que estar más rápido, ¿verdad? Vale, pues lo que voy a hacer va a ser volver a darle, ¿vale? Vamos a volver a entrar. Vale, nos saltamos todo lo de nuestros padres, ¿vale? Que tienen una acera muy elegante y todo esto. Vale, vamos a hacer las tareas rápidamente. Ya no lo conocemos. O por lo menos algo. Aquí estaba la ropa. Vamos a ir adelantando. ¡Wow! La puerta. Me la ha jugado la puerta. Se ha lanzado para el otro lado. Vale, ¿ok? La pizza que tarda un ratillo, por ejemplo. Está llegando la puerta. Vale, nunca habráis a desconocidos. Vale, no hace falta que os lo diga, ¿de acuerdo? Pero parece evidente. Pero si no sabéis quién es este señor, pues no le abren la puerta. Vale. Llevar. Parece así evidente, pero... Yo que sé, está bien, ¿no? Decirlo. Vale, vamos a barrer la cocina. Y nos quedaría regar las plantas y comernos la pizza, ¿no? Creo. Vale, barremos la cocina. Todo bien los rincones de la cocina. Por lo menos nos lo han hecho barrer toda la casa. Suena hasta centrifugado. ¡Qué bueno! Todo está hecho. Vale, ponemos la escoba. Vale, vamos a regar las plantas. Primero esta. Ya no nos conocemos, ¿no? Vale, la siguiente planta estaba aquí. Vale. Voy a terminar de regar las plantas. Creo que la última estaba aquí, ¿verdad? En el salón. El ajedrez. El ajedrez. ¿Verdad? El ajedrez. Y ahora, pues, no sé qué. Entonces, ahora, en cuanto nos comamos la pizza, vendrá este buen hombre. Bueno, buen hombre. Ahora nos llama. Parece un depravado. Sí, o algo así. Vale, guardas el teléfono. Entonces, en cuanto nos acabemos la pizza, va a venir este hombre. Mastica bien. Estás tú solo, a ver si te vas a atragantar. Vale, todo está listo. Carices. Y por irme por la puerta. Vale, bien, 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 bien. Bien. Nos hemos escapado del suso dicho. Lo que yo no sé es si se le podrá abrir la puerta. Y directamente. Pero bueno, sería el mismo final, ¿no? Te atrapa, ¿no? Lo voy a probar en un momento. A ver si se puede abrir la puerta cuando él viene o lo que sea. También como enseñanza, ¿no? Por no abrir la puerta y todo esto. Vamos a verlo en un momento. No sé si te dejará, pero bueno. Vamos allá. Vale, está llamando a la puerta. Ah, no me deja abrir la puerta. Muy inteligente, de todas maneras. Sí, sí. Es lo que nunca hay que hacer, claro. Abrir la puerta, bueno. Yo lo iba a intentar. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el gameplay. Entonces. Para que veáis lo importante es que tener buenas piernas. O por lo menos, no sé, saber esconderse bien. O por lo menos salir corriendo. Salir huyendo por la puerta en caso de necesidad o lo que sea. Irse por el otro lado. ¿Ok? No dejarse atrapar. O por lo menos defenderse, ¿no? O intentar defenderse. Muy bien, pues espero que os haya gustado. No lo sé. Yo creo que os sirve como enseñanza, ¿verdad? Que muchas veces nos pensamos que no sabemos todo y a veces estas cosas por vienen de recuerdo, ¿no? De ayuda. Y nos vemos, hombre. Hasta luego.